Domingo, una alegría de domingo. La pararon, le dijo el picoleto a topar el saque al lado, vamos a comprobar si lleva el triángulo homologado, se bajó mi prima los pantalones con muchos meros, este triángulo lo ha probado y homologado toca y entero, a mi me gusta el rock, me flipa el heavy metal, pero me conformo en que por las noches siempre la meta, siempre la meta, siempre la meta. ¡Ale falta a Cristina! ¡Gracias! ¡Vamos a seguir, vamos a seguir, no irse! ¡Vale, dale, dale! Un nuevo programa en Canal 4 han estrenado, se llama Danieva y va todo el mundo despelotao. Hubo un gaditano con mucho aje que hasta cantaba, y también un negro que todas las pibas se las llevaba. Hay ciertos rumores que no hemos enterado, de que el negro gana mucho dinero con su mandado, todo el mundo lo llama porque el muchacho está bien dotado. Gana el suradillo pa' asegurar, no hay que no haya fallo, las campanadas al año que viene la va a dar negro ahí con el nabo, a mi me gusta el rock, me flipa el heavy metal, pero me conformo en que por las noches siempre la meta, siempre la meta, siempre la meta. Después de un concierto llego a casa de madrugada, y vi a mi mujer que estaba en pelota y algo sudada, yo le dije, nadie, esto que es, no me habrá engañado, y me dijo Paco, creo que un infarto me ha dado. Tiene mi niño chico llorando, esmolecido, papi en el armario, pa' mí que hay un monstruo metido, me fui pa'l armario, abrí la puerta y era mi amigo, yo le dije, ¿cuál, qué gesto que es? Mira que te endiño, mi mujer ahí que se está muriendo, y tú jugando a su taranillo. A mi me gusta el rock, me flipa el heavy metal, pero me conformo en que por las noches siempre la meta, siempre la meta, siempre la meta. El palito selfie es una novedad de este año, todo el mundo lo tiene pa' hacerse foto, qué bastinazo, lo conecto acto para salir todo el mundo la foto, su colega los míos y los de atrás mira que arboroto, yo no lo he comprado, a mí es que no me gusta usarlo, porque yo la foto la he hecho mucho mejor a mano, me bajo el pantalón que donde yo guardo mi propio palo, a mí que me llega desde la viña hasta cortadura, yo me agarro el móvil en la punta de nabo y veo tocar desde las harturas, a mí me gusta el rock, me flipa el heavy metal, pero me conformo en que por las noches siempre la meta, siempre la meta, siempre la meta. Gracias. Estas navidades todo el mundo se ha emocionado, con el anuncio nuevo de lotería que han estrenado, un hombre sencillo, bastante humilde, bastante llano, ya nadie se acuerda de cuando siempre lo hacía un calvo, ese pobre hombre no compró el cupón del barrio, pero el camarero que es un muchacho muy extraordinario, o le saca un sobre donde guardaban cupón breñao, si lo desanuncio pasa aquí en Cádiz, en algún lado, lo que guardaba dentro del sobre sería un buen carao vendado, a mí me gusta el rock, me flipa el heavy metal, pero me conformo en que por las noches siempre la meta, siempre la meta, siempre la meta. Después de un concierto me dispuse a coger el coche, pensando en mi cosa, hasta ligado no veas tú que noche, con todos los colegas, vaya, vaya, no veas qué morazo, menos mal que yo conduciendo el queso y un vacilazo, llevaba yo un rato al volante de mi Hyundai, no me lo creía, veo lo que era un maestro Jedi, las espadas las hace donde se compra que es alto guay, los Jedi me miraron y me dieron con gran rebote, parece que al lado en el arce que no va a hacer falta ya ni que sople, a mí me gusta el rock, me flipa el heavy metal, pero me conformo en que por las noches siempre la meta, siempre la meta, siempre la meta. Un curso de rock vamos a cantar para que os integreis, el grito genial no puede faltar siempre que lo veis, con los ojos muertos como si ojo estuviera y muriendo, eso es muy rockero, lo digo yo que bastante entiendo. Mara, 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 señores, eso es muy rockero, lo que es gratis, lo que es de todo el mundo, lo vamos a cobrar, ¿vale? Hay que ir a... Tú también, ¿eh? Mira a mí como diciendo, yo qué pasa, tú también. El grito genial siempre que lo deis, el grito de rockero lo sabéis, ¿no? Como el grito de rockero, ¿vale? Bueno, lo digo... ¡Olé! Tú hiciste el curso hace pasado. Cuando yo diga, eso es muy rockero, lo digo yo, que bastante entiendo, si hay entiendo, hacemos todo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a hacer el grito. A ver cómo sabe, ¿eh? A la de tres, hacemos el grito, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Aaah! Un, dos, tres. Un curso de rock, vamos a cantar pa' que os integréis. El grito genial no puede faltar siempre que lo deis. Con los ojos muertos como si os estuvierais muriendo. Eso es muy rockero, digo yo, que bastante entiendo. ¡Aaah! 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 ¡Rebolí, eh! ¡Rebolí, eh! ¡Ale! ¡Un, dos, tres! Los pelados locos, pero con cantidad de cera. Las manos arriba los veo ahí con la lengua afuera. Para, 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 para. Segundo paso del curso va a sacarnos el diploma, ya. A ver, claro, que yo me lo llevo. Por ahí, por ahí. Vámonos. Las manos para arriba los veo ahí. Espera, 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 espera. Las manos para arriba los veo ahí con la lengua afuera. En la lengua afuera, en la rima. Acordarse del grito y después... Acordarse del grito, eh. Con curso de rock vamos a cantar para que lo integren. El grito genial no puede faltar siempre que lo deis. Con los ojos muertos como si los estuvierais muriendo. Esos murros que no los digo yo, que bastante entiendo. Un, dos, tres. Los pelados locos, pero con cantidad de cera. Las manos arriba, los dedos ahí con la lengua afuera. Un, dos, tres. Los estáis consiguiendo, soy un okra, esto va a canela. Con el mundo cantando, dando shiguios y pegando bote. Este es el tercero, ya, ya. Este es el tercero. El grito, con las manos, y cantando. Todo el mundo votando. El grito, con las manos, y cantando. Bien, fuera que cojamos bien. Si nos acordamos, eh, de los tres. Tres pasos, la más, eh, pañuelos. Un curso de rock, vamos a cantar, pa' que os integreis. El grito genial, no puede faltar siempre que lo deis. Con los ojos muertos como si os estuvierais muriendo. Esos murros que no los digo yo, que bastante entiendo. Los pedo a los locos, pero con cantidad de cera. La mano va arriba, los dedos ahí, con la lengua afuera. Lo estáis consiguiendo, soy un okra, esto va a canela. Todo el mundo cantando, dando shiguios y pegando bote. Me estoy dando cuenta que soy muy bueno, pero cabello es short caraoce. A mí me gusta el rock, me flipa el heavy metal. Pero me conformo en que por las noches siempre la meta, siempre la meta, siempre la meta. Gracias. Gracias. Aunque somos, ahora que ha venido de la pajarita, nos vamos a ir, pero bueno. Aunque somos rockeros, nos vamos a definir. Somos de Cali con un tanguillito, ¿vale? ¿Vale? Un tanguillo rockero. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¿Vale? Me dicen que soy rockero, pero rockero de los punteros, porque me lavo la cara y dejo el baño lleno de pelo. Pero para rockeras buenas a mi Cristina yo no lo dudo, porque entre las piernas el brazo, y los sobacos, dase un ferpudo, y la rajase la peña como el erizo de los seguros. Que si tú me das a elegir entre sesos, droga o rock and roll, yo me quedo con mi guitarra y mi cigarrito empujando en un sillón. Que si tú me das a elegir entre sesos, droga o rock and roll, yo me quedo con mi guitarra y mi cigarrito empujando en un sillón. Dicen que somos rogata, pero esas cosas no me las explico. Al día yo solamente me fumo entre uno y quince borritos. A veces tosteo un poco y me como doce o trece pastillas. Una amiguita de oreja no hay marihuana pa' mi tortilla. Y entonces cuando ya pongo a mi urbana y le hago hasta la otra villa. Que si tú me das a elegir entre sesos, droga o rock and roll, yo me quedo con mi guitarra y mi cigarrito empujando en un sillón. Que si tú me das a elegir entre sesos, droga o rock and roll, yo me quedo con mi guitarra y mi cigarrito empujando en un sillón. Cuenta la vieja leyenda que los rockeros nunca se mueren. Un palo pa' mi parienta con las ganitas que ella me tiene. Lo quita porque la par me va a disfrutar la vaga completa. La moto, los cuatro coches y hasta un chalet que tengo en roqueta. O se va a llevar un carao igual que el faro de la cabeta. Que si tú me das a elegir entre sesos, droga o rock and roll, yo me quedo con mi guitarra y mi cigarrito empujando en un sillón. Que si tú me das a elegir entre sesos, droga o rock and roll, yo me quedo con mi guitarra y mi cigarrito empujando en un sillón. Roquero, 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 que salga lo malo y entre lo bueno. ¿No eras ahí? Bueno, igual. Que yo soy un roquero, roquero de los de verdad. De raza pura, melena, morena y con unas letras de categoría. Que yo me engancho a ir la guitarra y te hago un puteado que te queda fría. Que te queda fría. Milagos, que más de una se la he imaginado y se la he puesto una sonrisita y una carita de alegría. Roquero, 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 roquero. Los que en vez de en pijama duermen con chupa de cuero. El otro día fuimos a un concierto de telonero de Rolling Stone. Están muy viejos y están anticuados. Escucho decir por bajine a la gente. ¿Qué le se caña? Están muy viejos y están anticuados. O se meten la misma droga que cuando tenían 22 años. Ya se van, ya se van, ya se van los roqueros. Que en pijama del cuerno vamos a poner por tocar el telón. Ya se van, ya se van, ya se van los roqueros. Que en pijama del cuerno vamos a poner por tocar el telón. Ya se van, ya se van los roqueros. Ya se van, ya se van, ya se van los roqueros. Que en pijama del cuerno vamos a poner por tocar el telón. ¡Vamos, vamos! Ya se van, ya se van. ¡Arriba el cuerno! ¡Arriba el cuerno! ¡Ya se va, ya se va! ¡Ya se van los roqueros! ¡De bechada y cuerno vamos a poner por tu calle entero! ¡Ya se van, ya se van! ¡Ya se van los roqueros! ¡De bechada y cuerno vamos a poner por tu calle entero! Ya vamos a despedirnos, ya nos vamos pa' otra parte. Seguimos con nuestras iras. ¡Arriba el cuerno! 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 ¡Arriba el cuerno!